Utilizar envases PET como bolsas para basura Ahorra dinero y reduce materiales, ya que las bolsas para basura también son basura Para este pequeño proyecto utilizaremos una botella PET de 3 litros Realiza el siguiente corte Debido a la forma de la botella, la unión es muy resistente Dicha unión permitirá el traslado de la basura, evitando que ésta se riegue Si esta cantidad de desechos se pudo trasladar en un envase de 3 litros Imagina ahora lo que puedes trasladar en contenedores mayores de 5 o 10 litros Si te gustó este video, compártelo con un amigo y no olvides suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!